Amigos de la década del 70 A ver si les gusta esto, eh Es un poquito más atrás de la década del 70, eh Y una luz que brillaba en las noches estrelladas Era la luz de mi amada en aquel ventana Si ya creería Que yo de mí se volvó a instalar con pasión ¿Dónde estás, salida? ¿Dónde estás, salida? Yo me iré y así seré más feliz Quiero buscar otra vida un lejos de aquí Si otro hombre tal vez va a estar allá besando Siento en mi cuatro dolor y la quiero olvidar Pero no puedo Siempre con otra mujer estará igual ¿Dónde estás, salida? ¿Dónde estás, salida? Yo me iré y así seré más feliz Quiero buscar otra vida un lejos de aquí Yo me iré Yo me iré y así seré más feliz Sólo bubbleорош Le corazón rindicida Tener compasión ¿Dónde estás salida? ¿Dónde estás salida? Yo me iré y así seré más feliz Quiero buscar otra vida muy tarde de aquí Cuando las noches enteras me cantó en mi amor Ahí está, gracias